de los emprendedores y plantea también algunas vías de solución desde el aparato estatal. El día de hoy no se va a poder abrir los puestos. ¿Por qué? Porque ya tenemos miedo. Pónganse en línea con... Estamos aquí. Colabora con mil soles por tu seguridad. Vendrá el motero y le das. Agua, pero no existe agua. Tras las extorsiones a transportistas y comerciantes, ahora se suman las extorsiones a emprendedores de diversos mercados de la capital. Esta semana se registró un incendio en el mercado La Mega 80 en Comas, afectando dos stands de venta de calzado. O sea, en sí, en sí, el daño ha sido afuera, exterior, pero como la llama ha corrido hasta el stand. Ya han tenido que romper la lata, ¿no? Sí, 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 han entrado los bomberos. Hemos, hemos, este... Nosotros hemos, esto, para aquí nos apoyó bastante. Los bomberos han venido, sí, han venido. La policía también le tuvo a camarero. Los comerciantes de este mercado denuncian haber pagado cupos para poder trabajar sin ningún problema. Por eso no descartan que este incendio haya sido provocado. En este mismo mercado fue asesinado un dirigente de este centro comercial en el mes de mayo. Realmente esta situación ya se ha desbordado. El hecho de que estos criminales procedan de esta manera con comerciantes del nivel de los mercados quiere decir que están penetrando a la parte más sensible de nuestra sociedad. Es decir, comerciantes que trabajan para vivir y que han sufrido inclusive que sus puestos les sean quemados, incendiados y un atentado grave contra mercados en comas y Los Olivos, ya nos dicen pues que la situación va llegando a un punto, digamos, de límite total. Otro incendio se registró en el distrito de Los Olivos en un bazar en el mercado Enrique Milla. Cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que un sujeto con capucha roció un líquido inflamable en la puerta de dicho local. El incendio consumió diversos artículos de papelería y regalos. La dueña del bazar refirió que ya había recibido llamadas extorsivas, las cuales no hizo caso. Las pérdidas ascienden a 80 mil soles. El mercado Villamaría, del perpetuo socorro en el cercado de Lima, tampoco se salvó de las amenazas. Algunos comerciantes prefieren pagar cupos. A las veterinarias les ha llegado, hace cuatro días les ha llegado un papel, les ha llegado. No es justo que andemos un poco con miedo, claro, con miedo. Hasta yo también tengo miedo, por eso que ayer yo no trabajaba. Yo también soy ambulante, yo vengo de una vuelta, pero no he salido porque está peligroso, está peligroso. ¿Y qué puedo hacer? No solamente veterinaria, casi está todo, la mayoría de los que trabajan. Ah, porque ustedes trabajan para el día a día, no para... Claro, nosotros trabajamos, nosotros trabajamos día a día, pues, para el sustento de nuestra familia. El ex titular del Ministerio del Interior sugiere un cambio de gabinete urgente. Y el señor Adrián Sen, creo que en lectura política tiene cero, ¿no? Obviamente, el ministro más cercano y responsable, además de toda esta situación, es sin duda el ministro del Interior Santibáñez, que debería ser el primero en la lista en ser renovado, ¿no? Pero ya un cambio de maquillaje de solamente un ministro, creo que a estas alturas ya no ayuda, ¿no? Tendría que ser necesariamente un cambio de gabinete. No ganamos miles, pero sin embargo, estos miserables nos quitan nuestra plata. Si no me pagas, no trabajas. Vivir con miedo es lo que reflejan hoy en día estas víctimas. El descontento reina en la mayoría de comerciantes, quienes salen día a día a trabajar con temor a que sean asesinados si no pagan los cupos que estos extorsionadores les exigen. Bien, seguimos con más.